Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Phonex Global Es un proyecto que ya está muy bien rankeado Está en el puesto 889 Ya está adicionado a mi whitelist Por la proyección que tiene, tiene todo el respaldo de Binance, obviamente Recuerden que CoinMarketCap es propiedad de Binance hace ya un tiempo Entonces está aportado para la billetera de Metamask y para la Binance Smart Chain Aquí ustedes pueden ver toda la información en el website Que es Phonex.Global Es un token que en este momento cuesta 46 centavos de dólar Y se puede conseguir únicamente por ahora en Binance Aquí lo interesante de esto es que es un buen momento para comprarlo Porque su precio estuvo el máximo histórico que tuvo el 29 de diciembre Esto fue hace ayer Fue de 0.50 Y ahorita está en 0.46 Entonces es un buen momento para comprarlo con un buen descuento Ustedes lo pueden ver aquí dentro de TradingView Tiene muy poco de haber salido Por eso no hay información Pero por qué me llamó la atención este proyecto Ustedes pueden entrar aquí a la página Este es el token Y es un proyecto Es una blockchain con superpoderes Y superpoderes de nueva generación Enfocada a aplicaciones para los clientes Entonces va a tener su propio oráculo O sea ya tiene su propio oráculo Tiene su explorador de transacciones Tiene una aplicación para hacer staking Este es el white paper Y estos son como los pormenores de adentro Entonces aquí podemos hacer staking Que es lo que quiero hacer hoy Mostrarles Pues que tiene un excelente API Aquí lo podemos ver Esta ya es la aplicación Ustedes se pueden conectar con su Binance Smart Chain O con Metamask Usando la Binance Smart Chain Como un network Como lo prefieran hacer Yo lo prefiero hacer siempre con Metamask Aquí estoy conectado ya con mi Binance Smart Chain Dentro de Metamask Y quiero hacer un pequeño staking Que ya les muestro Entonces al ser una blockchain con superpoderes Pues le va a permitir Ofrecer varios servicios Y usando su oráculo Va a poder predecir comportamientos del mundo real Y generar una conexión a todas las aplicaciones descentralizadas Fácilmente va a ser mucho más eficiente En la integración y la protección de datos Va a permitir construir side chains empresariales Con propósitos específicos Y va a tener doble capa de consenso Esto le va a permitir pues ser una Una blockchain a prueba de corrupción A prueba de manipulación Que es quizás lo que siempre estamos buscando Una descentralización total Y una garantía de que Pues no va a haber manipulación Ni corrupción dentro de estas tecnologías Contratos smart contracts O contratos inteligentes multicapa Lo que le va a permitir ser escalables Flexibles y fáciles de desarrollar Para todos los desarrolladores en este gremio Y tiene un motor de transacción de datos Que es construido sobre una virtual machine global Que va a incrementar el poder de transacción Y el consumo de datos Y la seguridad de los mismos Siendo estos descentralizados Y encriptados en el almacenamiento total Entonces les va a permitir generar aplicaciones Para diferentes sectores Los CRM y Loyalty Marketing Consumer Data Customer Experience Y inteligencia artificial Experiencia de cliente Consumo de datos Préstamos Y manejo central de información Esto es manejo de clientes Y mercadeo Entonces para diferentes industrias Venta por detalle Venta por detalle Retail Servicios financieros Automatización Viajes Lujo y estilo de vida Y consumo de internet Aquí vemos algunos de los inversores y partners Que es donde se pone interesante Porque aquí está Ni una de las blockchains de tercera generación Que se ha quedado un poco rezagada Pero tiene muchísimo potencial para crecer Está Tencent Cloud Binance Connect Capital Genesis Kinetic Estos Hashed 1KX Y Draper Dragon Si no los había No los había visto Pero pues se tiene actores Bastantes Bastante importantes Y representativos Como yo les decía Todo el ecosistema de Binance Ha venido pues Creciendo y fortaleciéndose Y convirtiéndose casi que en un monopolio Pero Los proyectos que salen ahí Y se lanzan desde la Launchpad Dentro de Binance Tienen ya un sello de garantía de éxito Aquí entramos en el stake El stake nos está ofreciendo un 24.6% de APY Y a mí Este tipo de soluciones son las que me fascinan Porque ahorita el precio ha caído Pero este tipo de tokens Es bueno dejarlos a un año Quietos ahí Produciendo Con un stake Entonces no vale la pena venderlo Cuando cae el precio Eso es cristalizar una pérdida Recuerden que una pérdida Si y solo si Se confecciona O se materializa Cuando uno compró caro Y vendió barato O sea en el momento de vender Es cuando se puede cristalizar Una pérdida Pero si usted utiliza el stake Y puede esperar Y puede hacer su stake Pues esto le va a permitir Pues poderle sacar el jugo A los movimientos que tenga ese activo En la línea de tiempo Cuando dé la vuelta al mercado Y cuando se pueda Cuando se pueda recuperar Ahí es cuando uno le va a poder sacar Todo el jugo Entonces yo aquí tengo Unas pequeñas unidades Que quiero colocar en staking Aquí va a solicitar La aprobación De la conexión Recuerden que tenemos que tener 0.12 dólares en BNB Para poder hacer la confirmación Por eso BNB nunca va a parar de crecer Porque se necesita para todo Entonces ya una vez que se les confirme Ya pueden hacer el staking De todo lo que tengan En este momento tengo 119 unidades Voy a hacer el staking De todo Confirmo con mi Binance Chain Wallet También pago el fee De un dólar Miren La transacción ya fue enviada A la blockchain Yo estoy esperando la confirmación Ahí ya quedó confirmada Ya quedó el stake Entonces de esa manera Estamos haciendo un staking Con un token Que tiene muchísimo potencial Que ya tiene 7.870.784 unidades En stake Y que está ofreciendo un APY Del 24.06% Nada mal Para un momento de Corrección tan fuerte Como en el que estamos Y sin estresarnos Dejamos nuestro stake A que trabaje por nosotros Esta es la idea De dejar un stake Ahí funcionando Y la mejor manera De colocarlos Cuando el precio cae Porque es cuando Podemos comprar En oferta Como lo estamos viendo Aquí Si Cayó Cayó bastante de precio Entonces Se compra aquí En oferta Yo lo compré Justo acá Y pues vale la pena Para mi vale la pena Por eso quería compartirles Esta oportunidad Esta es una blockchain Que viene a traer Bastantes soluciones Este tipo de proyectos Son los que llegan Con tecnología Servicios Innovación Alianzas estratégicas A crear soluciones Que realmente Generan un valor agregado Y por eso Tienen un sello De garantía Prácticamente Implícito Y es bueno Comprarlos así Cuando están En precio bajo Y dejarlos en un stake Como una cosa perdida Dejarlos ahí En engorde Para que pase el tiempo Y ellos sigan creciendo Y de esa manera Poder Beneficiarse De los movimientos Que tengan Eso es todo por hoy Lo que quería contarles Aquí Si ustedes Lo quieren hacer fácil Yo lo hice Comprando el PHB Dentro de Binance Y me lo envié A través de De O sea de Binance Directo a mi Binance Smart Chain Y ya lo tenía Y me envié También algo de BNB Recuerden que Para poder Pasar Las Pagar las comisiones Se necesita BNB Esta es El contrato Ustedes lo copian Y lo adicionan A su Metamask Si quieren hacerlo Con Metamask Con su Binance Smart Chain O con su Mat Wallet Utilizando La La red O la blockchain De Binance Smart Chain Y ya Aquí Ustedes también Pueden utilizar Este Polybridge Para hacer Conversiones Si ustedes Tienen Tether O USDC Pueden cambiarlo A PHB Y de esta manera Pueden ya Tener Sus tokens De PHB Para poder Hacer este Staking Y obtener Un 24.06% A todos ustedes Muchas gracias Sigan haciendo Balance Es importante Tener presente Cómo Poder sacarle El mejor provecho Las oportunidades Que el mercado Da Recuerden Que el mercado Cripto Da oportunidades Todos los días Entonces Hay que saber Tener la calma Y la paciencia Y el tiempo Para buscarlas Y encontrarlas Y tomar provecho De ello A todos ustedes Un feliz día Y nos vemos En la próxima entrega